Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un espectacular juego de aretes y dije, combinando la técnica de macramé con herrajes dorados. Bienvenidos. Los materiales para el día de hoy son, cordón víbora de 1 milímetro, 4 metros, argolla plana de 22 milímetros, 2 unidades. Argolla plana de 25 milímetros, 1 unidad. Bola de 5 milímetros, golfing, 20 unidades. Cadena de aluminio K2104, 1 metro 55 centímetros. Herraje topo flor, 2 unidades. Mariposa disco plástico, 2 unidades. Argolla 5 milímetros, golfing, 17 unidades. Bueno, lo primero que vamos a tomar es el cordón víbora y le vamos a quemar la puntica. Esto nos va a ayudar a que nos entren con facilidad todas las piedritas y lo que vamos a trabajar. Cortamos un poquito la puntica. Listo. Entonces vamos a coger un metro del cordón víbora y vamos a comenzar a trabajar los aretes. Para eso cogemos la argolla plana y vamos a comenzar a hacer el tejido en la argolla. Entonces primero la tomamos así y colocamos aquí por debajo del aro. Aquí vamos a coger la puntica larga, el cordón, lo vamos a meter aquí. Aquí era como estábamos. Cogemos el extremo largo y lo vamos a pasar por aquí, por el ojito que se acaba de formar. Esta de aquí nos la vamos a soltar todavía. Y continuamos. Hacemos este ojito y pasamos por el arito. Una vez ya pasamos por el arito, ahora pasamos por el ojito. Lo volvemos a hacer. De esa forma. Pasamos por el ojito. Podemos hacerlo unas vecesitas más. La idea es que donde empezamos sea el centro, la parte de arriba del collar, del arete, perdón, por donde vamos a colgar el topito. Entonces vamos calculando como donde podemos ya después comenzar a colocar las piedritas, las bolitas de golf. Más o menos ya aquí en este punto comenzamos a colocar las bolitas de golf. Entonces comenzamos, colocamos una. Las llevamos hasta el tope. Y aquí con ella hacemos lo que estábamos haciendo. Hacemos el arito con el hilo. Metemos y pasamos nuevamente el hilo por el arito. Entonces repetimos. Metemos una bolita. La llevamos hasta el tope. Y aquí hacemos un arito del hilo. Como se ve aquí. Y pasamos por el arito el extremo largo del hilo. Y aquí lo volvemos a pasar. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho. Esto lo vamos a hacer con seis bolitas de golf. Pasamos, lo llevamos hasta el extremo. Con él hacemos el arito. Pasamos por el arito metálico y nuevamente por el hilo. Vamos ajustando bien. Bueno, aquí ya hemos colocado nuestras bolitas de cinco milímetros. Entonces vamos a continuar haciendo el mismo tejido hasta llegar a terminar todo el aro. Y vamos a calcular como el centro del que sería el arito para colgar los aretes. Seguimos. Bueno, aquí ya más o menos estamos llegando a la mitad del herraje. Bien, entonces vamos a hacer el último ojito. Y esta colita que nos quedó aquí afuerita, la vamos a templar y la vamos a colocar por detrás. Pasándola por el aro y pasándola, corremos aquí y la vamos a pasar por este arito que hicimos de hilo también. Y lo mismo con esta. Esta es con la que hicimos el arito. Y la vamos a pasar también por aquí. Entonces nos van a quedar dos colitas pasando por este arito de hilo. Entonces tenemos que templar bien. Tamblamos bien aquí para que nos quede como el mismo patrón que estábamos haciendo. Si podemos correr un poquito, vamos a ajustarlo. Aquí templamos bien. Vamos a cortar. Y este pedacito lo vamos a quemar. Y lo vamos a aplastar. Aquí no vamos a utilizar pegante. Si quieren pueden utilizar pegante. Así nos queda más práctico. Listo. Ya tenemos la argollita con las bolitas. Lo mismo lo vamos a hacer para los aretes. Y el dije pues trae más unidades de bolitas que serían ocho. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle las cadenas al arete. Para esto vamos a cortar cinco pedacitos de cadena. Un pedacito de cuatro centímetros y medio. Dos pedacitos de tres centímetros y medio. Y dos pedacitos de dos centímetros y medio. Y lo vamos a comenzar a colocar. La tirita más grande en esta parte de aquí. Que sería el centro del arete. Las otras dos de tres centímetros y medio aquí. Y las otras de dos centímetros y medio. Para esto vamos a coger una argollita. Tomamos la argolla. Abrimos. Y la vamos a ubicar aquí en el centro. Entonces la pasamos por donde están los hilos. Y aquí colocamos la cadena. Cerramos. Y vamos a hacer lo mismo con las argollas en la mitad de los balincitos que tenemos. Entonces abrimos. Esta la vamos a ubicar también aquí en la mitad. Entonces aquí vamos a colocar la de tres centímetros y medio. Cerramos. Así nos va quedando. Y seguimos. De esta forma ya nos ha quedado el arete con las cadenitas como vemos aquí. No olvidemos que en la mitad vamos a colocar la de cuatro y medio. Seguida las de tres y medio. Y luego la de dos y medio. Ahorita vamos a colocar una cadena en este pedacito para poder colocar el arete. Para esto cortamos otro pedacito de dos centímetros y medio. Cadena de dos centímetros y medio. Y cogemos otra argolla. Entonces abrimos la argollita y metemos este pedacito de cadena. Entonces aquí este lo vamos a colocar por dentro del aro. Y vamos a unir el otro extremo de la cadena. Entonces aquí vamos a unir la cadena. Aquí vamos a cerrar la argolla. Y vamos a coger el herraje del arete. Estos topitos son súper lindos. Los pueden encontrar en nuestra página de internet www.vallerescarol.net Estos topitos tienen esta argollita que está aquí atrás. Esta argollita uno la puede abrir. Voy a darles a abrirla como hacia un ladito. Como ven ahí. Y por aquí vamos a colocar la argollita que acabamos de colocar con las cadenitas. Y volvemos a cerrar el topito. Bueno, de esta forma ya hemos terminado nuestros aretes. Son unos aretes muy lindos. Este color gris es un color muy bonito que combina con el dorado y queda muy muy lindo. Si quieren pueden hacer el dije. El dije es con una argolla más grande, 25 milímetros. Para este utilizamos la misma técnica, pero aquí utilizamos 8 bolitas de golf. 2, 4, 6 y 8. Y colocamos una tira larga de 5 centímetros y medio, una de 4 y medio, una de 3 y medio y una de 2 y medio. En cada lado. Entonces para sostener el dije vamos a coger la cadena de aluminio. Vamos a cortarla de 80 centímetros y la vamos a doblar. Yo lo que hice fue abrir uno de los eslaboncitos de la cadena. Les voy a mostrar que se puede abrir muy fácil. Cuando tenemos cortadita la tira de 80 centímetros, entonces abrimos la cadena. Cuando la cortamos, ella está así. Entonces lo que yo hice fue abrir este eslaboncito como les acabo de mostrar y unirla. Sin broche y sin nada. Con el mismo eslabón de la cadenita. Lo hacemos muy delicadamente, evitando que se nos vaya a quebrar la cadenita. Entonces aquí ya la tenemos unidita y lo que vamos a hacer para pasarla en el dije es pasamos la cadena de esta forma, como está aquí. Y vamos a pasar el otro extremo. Entonces utilizamos la cadena sin necesidad de un soporte para poder engancharlo con la argolla. Con la misma cadena lo hicimos. Nos queda un juego muy bonito que podemos lucir en cualquier ocasión. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Recuerden que este accesorio ya está disponible para ustedes en Kits. Si lo quieren adquirir, lo pueden hacer a través de los enlaces que se encuentran en la parte de abajo de nuestro video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.